Yo me llamo Isabel Oliver, soy arquitecto, hija de arquitecto, con un hermano arquitecto, marido arquitecto e hija arquitecto. O sea, la arquitectura está en mi vida. Yo nací en Madrid y después de la carrera trabajaba con mi padre y entonces nos surgió la oportunidad de venir a vivir aquí a la Costa del Sol con un amigo arquitecto nuestro, Ernesto Palanco, con el que empezamos a trabajar y al cabo del tiempo nos independizamos y empezamos a vivir en este clima maravilloso que tenemos aquí en Marbella. Nosotros cuando llegamos, la mayor parte de los clientes eran ingleses, algunos franceses, alemanes, muchos alemanes también, y era una arquitectura, la típica arquitectura andaluza de los indianos que se fueron a hacer las Américas y volvieron e hicieron las casas señoriales, un poco herencia de las casas que hay en Jerez, en Sevilla, en Cádiz, con pilares, frontones, cornisas, con el pico de gallo en las cubiertas inclinadas de teja. O sea, una arquitectura andaluza que era un poco la herencia de la arquitectura clásica pero reinterpretada por Andalucía y estuvimos así muchos años y costó mucho que empezara a entrar la arquitectura más contemporánea. Entonces nosotros estudiamos la arquitectura catalana del grupo de Gatepac, que es una arquitectura que consiste en la arquitectura que hay en Ibiza de cubos blancos, de cubiertas planas, digamos en el año 2000, 2005, entonces se combinaba la arquitectura de las cubiertas inclinadas con los cubos y eso ha evolucionado a una arquitectura de grandes volúmenes muy amplios, con ventanas muy amplias, con mucha luz, con mucha apertura, que he querido hacer una arquitectura más moderna, pero a la vez conservando el carácter andaluz, el carácter ibicenco del cubo blanco de cal, con el hueco oscuro. Y bueno, ahora mismo hay como varias nuevas tendencias, el Japandi, la arquitectura de cubos modernos en plan Le Corbusier, la arquitectura un poco herencia de Frangio Wright, con unas cubiertas inclinadas pero bastante planas, o sea, bastante poco inclinadas para hacer las sombras de los porches, hay varias tendencias. En el año 74 mi padre hizo la urbanización de Villacana, donde cuando nosotros éramos pequeños, yo tenía 6, 7 años, nosotros íbamos a Ibiza, pero a Ibiza en los años 70, o sea, a Ibiza en los años 70 estaban los hippies, y era una arquitectura, esa la arquitectura de cubitos blancos, todavía no estaba tan desarrollado como está Ibiza ahora, que bueno, es que ha hecho un cambio radical, pero esa arquitectura de cubos blancos, de huecos pequeños, de cubitos que se superponen, de cubiertas que salen, esa arquitectura es la que hizo mi padre en Villacana, y a la vez estaba Melvin, bueno, hay una pelea, si Melvin lo hizo primero o lo hizo primero mi padre, a la vez Melvin estaba haciendo en Puente Romano lo mismo, o sea, la arquitectura de cubos con algunas cubiertas inclinadas, la arquitectura de Puente Romano, que es lo que todo el mundo viene a Marbella y dice, qué bonito Puente Romano, qué bonito porque son volúmenes pequeños a la escala humana, con mucha vegetación, con mucho patio, con mucho entorno natural. El cliente actual, el cliente nórdico, está acostumbrado, porque en el norte las casas tienen ventanales enormes, no tienen cortinas, no tienen ninguna protección hacia el exterior, y en Andalucía hace mucho sol y hace mucho calor, y entonces muchas veces mi pelea con el cliente es que yo necesito proteger al ser humano de ese sol y de ese calor, entonces muchas veces no está mal que tú tengas una vista estupenda, pero necesitas un porche que te cubra, que te permita estar en sombra, que te permita estar protegido, una fuente, agua, vegetación, que te dé frescor, entonces eso es lo que yo intento muchas veces combinar, o sea, hay veces que necesitas un ventanal grande, pero hay otras veces que la típica ventana andaluza, alargada, estirada, estrecha, es más óptima, porque claro, tienes que también controlar la entrada de luz en la vivienda, porque es que es excesiva muchas veces. El cliente ha cambiado, el cliente ha evolucionado, entonces antes querían el lujo, quería decir, materiales ricos, mucho brillo, mucho dorado, mucho colorín, muchas veces, y ahora ¿qué pasa? Que ahora estamos en una arquitectura más eco, más natural, entonces el suelo de madera, las paredes blancas, los colores más neutros, porque les gusta más, o sea, es un espacio más natural y una arquitectura más, también más, yo diría, el japandi, ¿no?, que es el japonés también, que también sabe muy bien vivir en espacios pequeños, acogedores, hindi, como cosas que tienen que ver con el yoga, con la meditación, con la vida contemplativa, porque aquí también estamos para disfrutar, para disfrutar de la vida, y eso es un poco lo que ha cambiado, ¿no? No es tanto el exponer el lujo como algo ostentoso, sino como algo placentero y calmado, ¿no? Me preguntas por la pandemia, la pandemia, claro, ha sido un cambio radical, porque la pandemia ha sido como una guerra, entonces los occidentales, los europeos, no habíamos vivido una guerra, bueno, hasta ahora mismo, desgraciadamente, la guerra de Ucrania, pero te ha obligado a encerrarte en casa, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente ha empezado a valorar la familia, estar en casa, y entonces necesita ocupar su tiempo en cosas agradables, o sea, ya estás más tiempo en casa, entonces, permites, puedes hacer el trabajo a distancia, entonces, claro, trabajas desde casa, y entonces tú tienes que trabajar en un entorno agradable y cómodo. Por supuesto, ha habido unos avances enormes, sobre todo en España, que antes, o sea, siempre hemos tenido el sol, y antes no lo usábamos para nada, ahora, sin embargo, ponemos placas fotovoltaicas, cogemos el calor del sol y lo utilizamos en invierno para la calefacción, para el agua caliente, para el suelo radiante, o sea, estamos utilizando la tecnología que tenemos con materiales modernos, naturales y muchas veces, o sea, con los materiales nuevos o antiguos, que se han usado toda la vida y se hacen casas que son energéticamente eficientes, lo que hemos dicho, y que, sobre todo, que la persona está a gusto, que dice, no sé por qué, pero estoy a gusto aquí, porque tiene la temperatura adecuada, porque tiene la sombra adecuada o el sol adecuado y tiene un entorno agradable. Hay que tener en cuenta que hay cosas de toda la vida en la arquitectura mediterránea que hay que respetar y continuar utilizando. La ventilación cruzada, el agua, el verde, o sea, para mí el palacio mejor del mundo es la Alhambra de Granada, porque en la Alhambra de Granada estás con un paisaje espectacular, viendo el agua de los canales que hacen un ruido que te hacen agradable al oído, con esa vegetación exuberante, con esa arquitectura, que no tiene que ver con la arquitectura que se está haciendo ahora, pero sí que tiene que ver en cómo son los espacios, cómo se unen los espacios cerrados a los espacios abiertos, interiores, exteriores. Entonces, eso, por ejemplo, me parece un punto de inspiración. Entonces, hay que utilizar muchas cosas de la arquitectura tradicional, pero claro, el lenguaje es el lenguaje moderno con la tecnología moderna, con las carpinterías eficientes nuevas, con los suelos radiantes, con la tecnología que tenemos hoy en día. Me preguntas que qué desafíos he tenido a lo largo de mi carrera. Pues es que yo tengo que decir que cada cliente es un desafío, porque cada cliente es una persona diferente, con su circunstancia, con su capacidad económica, con su familia, con la parcela o la casa a reformar que tiene, es diferente la de un cliente que la de otro. O sea, tú cuando te compras una casa, es que te has enamorado de esa casa. Cuando te compras una parcela, es que te has enamorado de esa vista. Entonces, cada proyecto es diferente. Nosotros somos arquitectos que nunca hemos cogido un proyecto y lo hemos copiado para otro cliente, porque cada cliente necesita cosas diferentes. O sea, no es lo mismo construir en Marbella, donde el Levante y el Poniente es fresco, que en Estepona, que el Poniente es muy caruloso, y el Levante sí es fresco, donde hace más viento, el clima no es exactamente el mismo. O sea, aunque estamos todos en un clima mediterráneo, pero no es lo mismo. Cada proyecto es un desafío. Son todos diferentes. Bueno, a esta casa le tengo mucho cariño porque es una casa que, bueno, era una casa de los años 70. Por ejemplo, este hueco del salón era la mitad. Entonces, lo que hicimos fue una renovación completa. Conseguimos lo que quería esa clienta. Esta clienta era una clienta de una familia, tenía que vivir en familia con sus hijos, disfrutar del jardín, de la piscina y también poder trabajar. Por ejemplo, en la pandemia estuvo trabajando desde casa y desafíos muchos, porque era una casa que el dormitorio principal era enano, los cuartos de baño estaban anticuadísimos y además es que no cabía en la cocina, tampoco cabía, no tenía luz. Entonces, abrimos huecos en la cocina, abrimos el hueco de salón, abrimos a un posible porche en la parte sur, porque ahí tienes vista al mar, tienes la sombra de una palmera. La chimenea esta estaba completamente cerrada, porque el hall estaba cerrado. Entonces, hicimos un hall abierto al salón que lo cerramos un poco con la chimenea, pero la chimenea no llega al techo, con lo cual lo estamos abriendo al espacio general. Abrimos mucho el espacio. Pues yo como arquitecto, el consejo que le daría a un cliente que va a comprarse una propiedad aquí en la Costa del Sol, el enclave le tiene que enamorar, y es importante que tengan en cuenta que la orientación es muy importante. En Marbella, la orientación sureste es la óptima por el clima, porque es más agradable, más fresco, y la orientación sureste es óptima porque tienes la maravillosa vista al estrecho de Gibraltar, a Gibraltar, eso en cuanto a vistas. En cuanto a localización, claro, pues cuanto más cerca del centro estés mejor, pero también es verdad que Marbella es un sitio donde a la gente le gusta estar tranquila. Entonces, hay muchas urbanizaciones que te permiten estar más o menos cerca del centro, pero que estás en un entorno verde y digamos con intimidad. Otro de los puntos importantes, por supuesto, es el presupuesto. O sea, hay que adaptarse al presupuesto, pero todos los presupuestos pueden tener una buena arquitectura. O sea, no hace falta tener un presupuesto exagerado para hacer una buena arquitectura, hace falta tener un buen arquitecto para hacer una buena arquitectura. Y, por último, la relación arquitecto-cliente es muy importante. Esa confianza, ese conocerse, porque es que al final tu cliente es tu amigo porque has entendido cómo vive y tú le estás metiendo en una caja y es un ser humano. Entonces, tú le estás metiendo en una cosa inerte a un ser humano vivo, orgánico. Entonces, tienes que combinar esa cosa orgánica con lo inerte de las casas y que se conviertan en un todo y en un uno. Bueno, es que la arquitectura ahora, también las exigencias de los organismos oficiales son diferentes. O sea, antes hacíamos casas sin estudio geotécnico. O sea, la tecnología que tenemos ahora nos permite, digamos, luchar contra el cambio climático. Más que luchar, o sea, aliarnos con este cambio y adaptarnos a él, porque es el hombre el que tiene que adaptarse a la naturaleza. Y entonces, con la tecnología que tenemos y con una serie de normas, digamos, ecológicas que estamos implementando, conseguimos que las casas sean más eficientes y más naturales y más de acuerdo con el cambio climático que nos preocupa a todos, por supuesto. Lo primero, agradeceros a vosotros que me hayáis querido hacer esta entrevista, que estoy encantada de enseñaros nuestro punto de vista de cómo entendemos la arquitectura aquí en la Costa del Sol y también, bueno, agradecer a todo mi equipo que no está aquí, que es el que hace que todas estas obras que hacemos sean posibles, ¿no? Y que lleguemos a hacer casas como esta, en la que se siente la vida en Andalucía. Y gracias por todo.